Buen día. De esta forma damos inicio al presente sorteo a fin de dar cumplimiento a la acordada 1312. En la presente causa, Ministerio Público contra César Agustín Romero Ugarte sobre el supuesto hecho punible contra la seguridad de las personas en el tránsito, exposición a peligro en el tránsito. La causa es la número 920 del año 2021. La presente causa ha sido remitida a coordinación por inhibición del juez penal de garantías abogado Víctor Rodríguez Paredes Caballero. Por lo tanto, se va a proceder al sorteo como juez penal de garantías entre la abogada Julián Antonio Camacho Núñez, Julián Núñez 1 y la abogada Dora Elizabeth Maciel González, Julián Núñez 2 Orilla número 2, abogada Dora Elizabeth Maciel González De todo, señora coronada. Gracias. Procedemos ahora al segundo sorteo en la causa, Ministerio Público contra Carlos Ariel Girala Vera sobre el supuesto hecho punible contra la propiedad de los objetos y otros derechos patrimoniales, apropiación y el supuesto hecho punible contra el patrimonio estafa en la causa 1303 del año 2020. Se introduce la abogada 1, abogada Cintia Noemí Vega Abogada 2, abogado Blas Reyeso Vázquez Abogada 3, abogada Gabriela Beatriz Llano Como presidente del tribunal de sentencia, Bolivia 2, abogado Blas Reyeso Vázquez Como miembro titular número 1, Bolivia número 1, abogada Cintia Noemí Vega Como miembro titular número 2, Bolivia número 3, abogada Gabriela Beatriz Llano En relación a los miembros suplentes, señora coordinadora, teniendo en cuenta que el juez penal de garantía, Bolivia Antonio Camacho, la jueza penal de garantía, Dora Elizabeth Maciel El juez penal de garantía de San Ignacio Víctor, José María Caballero Ya han intervenido en la presente causa en la etapa preparatoria Pasan a integrar directamente, conforme al orden de sustitución y puesto por la jurada de la Corte Suprema de Justicia El abogado Jorge Antonio del Valle, como miembro suplente número 1 Y la abogada Nancy Lilian Arre, como miembro suplente número 2 De esta forma ha mejor terminado el presente sorteo Muchas gracias 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 Gracias